Esto es Noticias Generación News, Carlos Chardón y Ray Cruz a esta hora acompañándoles. Bueno, está todo el mundo pendiente al informe de si hubo collusion y no con Rusia. Está todo, todo el mundo, hay sangre, todo el mundo quiere ver preso a Trump y también al mismo tiempo Trump tomó decisiones sobre Israel. Bueno, vamos a analizar esas dos noticias que tienen que ver con Estados Unidos, el mundo, Israel también. Carlos Chardón, ¿qué te parece? Pues mira, Ray, yo creo que uno de los elementos que me chocó es que es por Twitter, no porque hubo una directriz con un documento detrás, no, por Twitter. El presidente Trump dijo que ya es tiempo de que Estados Unidos reconozca la autoridad de Israel de quedarse con las alturas de Golán. ¿Vamos a ver qué son las alturas de Golán? Sí, por favor, por favor. Oye, en 1967, los países árabes alrededor de Israel atacaron a Israel. E Israel los liquidó. Una pregunta, ¿verdad? Y perdona que te haga una pausa aquí. ¿Eso fue en la guerra de seis días? La guerra de seis días. Ok. El resultado es que Israel entonces invadió terrenos que eran de Siria. Esos terrenos quedan inmediatamente al oeste de Israel. Perdona, al este de Israel. Esos terrenos son una zona, no montañosas, sino de colinas que se llaman las alturas de Golán. Lo importante es que desde esas colinas tú puedes ver perfectamente bien allá abajo a Israel. Israel se posesionó de ella. Después vino otra guerra en el 74. Y por poco Israel la fiel de la última hora y a última hora pudo recobrarla. Y desde entonces, Israel lo que ha hecho es que ha mandado montones de personas a que se vayan a vivir allá a las alturas de Golán. Así que las alturas de Golán hoy en día, parte de su población es israelita. Parte del asirio. Sí, ¿no? Y ahora son israelitas. Y aunque ha pasado mucho tiempo, la conexión de Israel con Golán, y porque es una tierra muy preciada por ellos, es que en la Torah, en uno de los que nosotros conocemos en la Biblia católica o Biblia evangélica como el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, donde se escribieron las leyes en aquel tiempo, se habla de Galahad, que sería para los gaditas, y Golán para los manasitas, que esos son los herederos hijos de José, de las tribus de Israel, de Manaset y de Efraín. Así que por eso es que ellos se han mantenido. Y claro, si uno viene a hacer un análisis de quién pertenece a la tierra, pues todos nos tuviéramos que ir y dejar a los indios aquí. Bueno, el caso es que Israel lleva eso ocupado y que todavía los países del mundo reconocen que esos son terrenos de Siria ocupados por Israel. El presidente acaba de decir que no, que ya son terrenos de Israel. Y Carlos, hoy, de hecho, ya... Oye, pero no es coincidencia. Bueno, no... El presidente, el jefe de Israel, ¿cómo que se llama el que está ahora parado? Netanyahu, Benjamín Netanyahu. Netanyahu está bajo un ataque bestial, puede que pierda las elecciones, y esto es un regalito el cual el presidente le ha hecho a Netanyahu. Que se lo dice el día, que se lo dice el día que comienza Pesach, que es la celebración de los judíos por la liberación con la reina Estel, que es una de las fechas, lo que para los evangélicos es el Semana Santa y los católicos Semana Santa. Pesach y esa Pascua judía es prácticamente lo más importante para ellos. Entonces, un día como hoy, el gobierno americano, el presidente Trump, le está reconociendo a Netanyahu un regalito. Esto es tuyo. Esto es de Israel. Y eso es chocante, primero, la manera que lo hizo. Segundo, no se sabe si él lo consultó por el Departamento de Estado. Tercero, este es un asunto de asuntos exteriores que, aunque la Constitución Americana dice que quien está a cargo de todos los asuntos exteriores en Estados Unidos, en Estados Unidos es el presidente. El Congreso, por la misma situación que hay en Estados Unidos ahora mismo, de los ataques antisemitas, le hubiera gustado decir algo. O sea, que hay una tensión local en Estados Unidos creada por el presidente para ayudar a Netanyahu. Pues mira, aquí tú tienes un presidente el cual ayuda a sus amigos. Y al mismo tiempo, entonces, una situación atada de ayuda a los amigos se da. ¿Tú te acuerdas cuando el presidente, cuando era candidato, cómo el presidente atacaba a Hillary? Porque había usado unas computadoras para comunicarse oficialmente desde el Departamento de Estado con unas computadoras que no eran del gobierno. Exacto. Por los correos personales. ¿Y tú sabes a quién acaban de coger haciendo lo mismo? ¿A quién? No me digas quién es Netanyahu. No, al Yernísimo y a la hija. Oh, entonces, ¿ahora van contra ellos porque no han podido ir contra Trump? Ah, mira como todo. Todo encaja. Todo encaja. Ahora hay que caerle encima esto porque parece que temen que no va a salir nadie aquel informe de Mueller. Así que ahora hay que emprenderla en contra de los hijos. Claro. Pero, por supuesto, hay una ley que dice que toda comunicación de Casablanca tiene que hacerse por computadora de Casablanca para que exista un récord permanente en manos del gobierno. Y eso es lo que violó y lo mismo hizo la ley aplicaba a la Secretaría de Estado. Claro. Cuando era traslito. Que en este caso, Carlos, no podemos decir que no hicieron nada malo cuando estuvimos toda la campaña diciendo que sí hizo algo malo. Precisamente. Y ahora, ¿en qué va a parar eso, Carlos? Pues, mira, van a seguir con las mismas. Van a seguir en el dime y direte a los comités. Ya le están pidiendo datos específicos. Y el abogado de Casablanca ha dicho, ustedes están pidiendo tantos y tantos datos sobre comunicaciones. Oye, entre las comunicaciones que están pidiendo entonces al presidente, queremos saber qué fue lo que usted habló. Con el señor Putin. La semana pasada, mientras tú estabas en Salvador, hicieron esa solicitud. Ellos querían saber qué era lo que usted, y pidieron hablar con el traductor. Y Casablanca ha leído que no. Para averiguar qué era lo que había hablado con Putin. Pero, Carlos, entonces lo que van a hacer en los próximos años, el presidente de Estados Unidos, los próximos, el 46, el 50, el 53, tendrán un micrófono 24 horas escuchando todo lo que dicen. Bueno, pero bendito, oye, cuando Dixon llevó esto al extremo y empezó a grabar, ahí fue donde lo pillaron a él, en las grabaciones. Porque en las grabaciones esas, se escuchaba cómo fue que él dio las órdenes para que entraran a robar los datos que había en él. ¿Cómo se llamaba esto? El edificio ese en Washington. Que fue lo que llevó a que Nixon, por mentir, el Watergate, por mentir, tuvo que renunciar. Este es el problema con esa información. Sobre todo, vamos entonces a decir lo siguiente. Nosotros tenemos un presidente, el cual dispara de la baqueta. Al primero que se mueva. Al primero que se mueva, y con lo primero que le venga a la mente. Sí. Así que si tú consigues un récord, lo que el presidente ha dicho, formalmente, que no lo ha dicho públicamente, pero lo ha dicho internamente, tú te vas a encontrar. Que cuando se ha expresado, como se expresa él públicamente, pues va a haber inconsistencia. Pero Carlos, tú te acuerdas cuando Obama se reunió con un representante ruso y no con Putin, sino con otro representante y le dejaron el micrófono abierto. Ay, sí, 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 sí. Te acuerdas, digo, mira, dile a tu jefe que esto es para las gradas, que estamos en elecciones. O sea, y no pasó nada, y no pasó nada, y Obama sigue por ahí dando conferencias y firmando libros. Y está fabulosamente rico. No, 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 yo no puedo hacer eso. Porque mira como Alexandro Casio, cuando llegó a Washington, no tenía dinero para el apartamento, ¿te acuerdas? Ese era uno de los issues. Y ahora, ahora el dinero le sobra. Oye, a Luis Muñoz Marín, no fue hasta que tenía ya 58, 6 años, que salió en la primera plana de Time Magazine, retratado. ¿Quién sale en el Time Magazine de esta semana? No me digas. Déjame decirte, independientemente si uno está de acuerdo con las posiciones que ella toma o no, hay que felicitarla. Hay que felicitarla, porque se ha logrado acomodar bien. Hay que felicitar a la alcaldesa de San Juan, que ella, igual que Alejandra, cuando mueve los dedos, ahí está la prensa para cubrirla. Sí, así es, así es. Bueno, vamos a ver este, vamos a ver eso. Carlos, gracias por el análisis, como siempre. Y un placer. Claro que sí. Venezuela, no hemos dicho nada. No, no hemos dicho nada. Venezuela. Bueno, los militares. Todavía no se ha nombrado el nuevo gabinete. Carlos, los militares que están en Colombia están diciendo que los tienen abandonados y Guaidó sigue pidiéndole a los militares que se salgan. Eso es correcto. Y al mismo tiempo, Guaidó tuvo que posponer la gira que iba a hacer por todos los estados de Venezuela. Al mismo tiempo que se está esperando el nombramiento del gabinete nuevo de Maduro. ¿Será un gabinete de ladrones como ha tenido hasta ahora o será un gabinete de gente seria? ¿O será un gabinete de miembros de la oposición brincando? Ah, eso es lo que quería que me dijera. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Así es todo el mundo pendiente también a Venezuela. Muchas gracias.